Las chicas con una piel morena o muy bronceada por el sol son sumamente afortunadas, pero como yo no soy una de ellas, hoy tenemos la ayuda de nuestra hermosísima chica Luke Sison, Giovanna Herrera, para que sea nuestra modelo. En el video de hoy les enseñaremos un maquillaje muy sencillo que la sacará de apuros si su piel es un poco bronceada. Y voy a comenzar a aplicar una sombra marrón resplandeciente en todo mi párpado móvil. Esta sombra va a ser bastante sutil, pero el acabado resplandeciente se va a ver hermoso en sus ojos. Ahí puedo apreciar un poco mejor el color, pero no quiero que sea un tono que resalte muchísimo. Siguiente, voy a tomar otra sombra marrón y lo que voy a hacer es crear profundidad. Los tonos marrones o chocolate de verdad se ven hermosos en las pieles bronceadas, bien sea para el día o para la noche. Por supuesto quiero que estas sombras se difuminen súper bien, así que lo que voy a hacer es tomar una sombra mucho más clara y la voy a aplicar en el arco de la ceja. Tal vez si recuerden en videos cosados, muchas veces este estado de sombra para mi piel yo utilizo como una sombra base en todo el párpado. Sin embargo, para una piel un poco más oscura es mejor utilizarla como un punto de luz. Por eso lo estoy aplicando en el punto alto, que es el arco de la ceja, para llamar un poco la atención y aparte ayudar a unir todas mis sombras. Voy a utilizar ahora el delineador Sysol Mousse en Soft Black para delinear todo el ojo de Giovanna. Quiero delinearle la parte superior, tanto interna como externa y también para el inferior. Me parece que a las pieles bronceadas les va súper bien los ojos ahumados. Eso sí, yo este no lo voy a hacer tan marcado porque como vieron en las fotos del principio voy a utilizar el labial rojo. Ahora voy a usar ese delineador, pero no estoy utilizando una sombra negra, sino una sombra que tiene toquecitos de morado. Esto va a hacer que la verdad resalte más el tono de piel de Giovanna, porque el morado complementa hermosamente las pieles bronceadas. Por supuesto, voy a hacer esto tanto en la parte superior como en la inferior y me estoy ayudando con un pincelito delgado. Siguiente, la máscara, voy a utilizar la máscara Volumania, que es la favorita de Giovanna y la voy a aplicar en la parte superior e inferior de mis pestañas. Y ahí pueden ver como la máscara va cargando las pestañas, ven como se van haciendo mucho más gruesas y les otorga más volumen. Para las mejillas estoy tomando el rubor Side Chica Cheek en Fever y solamente voy a aplicar un toquecito porque quiero ese look como de diosa bronceada. Y ahora sí, los labios. Voy a tomar el labial Matte for Color en Red Skizofrenia, que es un rojo bastante profundo. Y en las pieles oscuras se les ve muy bien los tonos profundos y lo pueden utilizar incluso en el día porque no da tanto contraste y no se ven muy maquilladas, así que tienen ese punto a su favor. Estoy aplicándolo totalmente, ven que lo estoy aplicando para que se vea bastante rojo. Y otra vez aquí tienen el resultado final que en fotos lo pueden apreciar un poco mejor. Si tienen más dudas sobre maquillajes para pieles morenas, les recomiendo que vean el video sobre maquillaje para cada tono de piel, donde llevada también nuestra modelo. Nos vemos para el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!